ir buscando para mostrar todas las opciones que hay para hacer y qué descuentos o beneficios tienen las personas que están jubiladas o mayores de 60 años, por ejemplo. Arrancamos con la Comedia Nacional, que ya habíamos hablado de esto. La Comedia Nacional tiene entrada gratuita los domingos y los feriados para jubilados y mayores de 60 años. Esto quiere decir que las funciones que se llevan a cabo los domingos, que por lo general tienen horario más temprano, a las 18 horas o a las 19, 19.30 horas, si sos jubilado o tenés más representando la cédula de identidad, no pagas. La programación se encuentra en la web. Estos son un circuito, el elenco de la Comedia Nacional estrena en la Sala Verdi, que está ahí en la calle, cerquita de Soriano, cerquita también del propio Solís, donde están también las dos salas en las que también se estrenan los espectáculos de la Comedia Nacional. En este momento están preparando el estreno de Tartufo, que va a ser ahora a fines de septiembre, y se viene también Gabriel Calderón con una obra de Coltés, La Vuelta al Desierto. Y estar siempre atentos, porque hay tremendas oportunidades para ver obras preciosas con el elenco divino, y mucho, pero mucha producción. Esa es una primera opción que tenemos para ustedes. Después seguimos con la UNITRES, que si no has ido o si no has sabido sobre UNITRES, hay que informarse, porque realmente es... Una iniciativa maravillosa que tiene en Montevideo sede, pero también en el interior del país. Te voy a leer los lugares en donde también hay UNITRES, porque en Minas hay, en Nueva Palmira, Paso de los Toros, Paysandú, Rivera, Rocha, Salto, San Carlos, San Andigrán, de Tacuarembó, 33. Hay muchísimas sucursales donde está este emprendimiento, que son con diversos talleres para jubilados y pensionistas de 55 años en adelante. Hay una grilla con toda la información en la web que estamos viendo en pantalla, 22 sedes en todo Uruguay, y los talleres son diversos que van desde danza, literatura, historia, manualidades, yoga, tai chi, te enseñan también el uso de smartphones, también a vincularte con la tecnología, y obviamente que es un punto de encuentro en donde se generan tremendos vínculos sociales, tremendo pum para arriba, realmente hay un cachengue. Yo tuve la posibilidad de ir como movilera en varias oportunidades a hablar con ellos, y es sumamente divertido. Se hacen amigos, se generan tremendas instancias. A veces es lo más importante para ellos, de tener encuentros con gente, en vez de quedarse sola en su casa. Y compartir también, porque hay temáticas de adultos mayores, se generan charlas, talleres puntuales, y tiene una cuota mensual de 450 pesos por mes que te permite hacer hasta cuatro talleres, que es la verdad que es bastante accesible, o si no también acercarse y seguramente existen posibilidades de vincularse, tomar contacto. Igual en un futuro a mí me gustaría que se creara otra universidad donde la edad no fuera de 55 en adelante. Me parece que está bueno de mezclar las edades. Mi abuelo me acuerdo, me decía, a mí me encanta juntarme con jóvenes porque me enseñan tanto, y a los jóvenes les encantaba hablar con él porque decía, no, yo no me junto con otros para no hablar de enfermedades, y me gusta juntarme con jóvenes porque me nutren. A veces el tema de decir, bueno, antes de 55 en adelante, ¿por qué no mezclar esa cosa de convivencia? También sacarse uno la barrera, porque yo tengo 36 años y capaz que quiero empezar una carrera ahora. Claro, tal cual. Y a veces uno dice, no, ya estoy viejo, para, y está la posibilidad y la universidad te recibe, pero uno mismo se quita. Creo que eso está cambiando. Unos cuantos años atrás era más todavía, la barrera estaba más sólida. Ahora va a cambiar. Sí, de a poquito, no todo, pero es un proceso. Bueno, también hay experimentos que están buenísimos de vincular lugares de ancianos con de primera infancia, y el vínculo y la interacción que se genera entre ellos es maravilloso, porque también son dos edades que tienen mucho en común. Sí, no, capaz, no, es verdad, nos comentaba Pablo, nuestro director, que la universidad no te pone límites para entrar, eso es verdad, en esta sí, en este caso sí, porque es 55 para adelante, pero es una vez que le da como cosa, como que de repente están muy jovencitos y te parece como que están ya muy grandes para estar. 94 años, tenés ni siete notas. Claro, bueno, quiero anotarme la 1 y 3. Hay que estar así, hay que estar fuerte como ella. Hay que acercarse, pero también uno puede acercarse y seguramente te reciban, más allá de que está bueno el límite. Sí, me encanta. Vale la pena. Así que tenemos eso. Bueno, pues está el abono anual cultural del EPS, que es el socio espectacular, que también está en la web socioespectacular. Es la siguiente placa, que para jubilados y pensionistas se incluye teatro, cine, fútbol, espectáculos de fútbol, música, carnaval, danza y otros. Es el precio contado por año de 896 pesos, que lo podés hacer en cuotas también, en seis cuotas de 156 pesos o 12 cuotas de 81 pesos, lo cual también te permite alivianar esa carga monetaria. Cuenta con el apoyo del BROW y el EPS, que es quien pone a disposición para los beneficiarios tener esta posibilidad de un abono de un año cultural. Entonces podés ir a también un montón de actividades con una ventaja, obviamente, monetaria muy grande. Esa es una opción. Después tenemos a la Secretaría de las Personas Mayores, obviamente que también es del Departamento de la Intendencia, que promueve la inclusión social de los adultos mayores y fomenta un espacio de encuentro coordinado por técnicos especializados. Hay gente especializada que se dedica también a diversos temas. De ello depende también los centros diurnos de la Intendencia. Está en Soriano, la calle Soriano, en 1426. Los días y horarios están también ahí. Reciben de 10 de la mañana a 15.45 horas. Y de ahí se desprende el espacio Generacciones, que también, con ese nombre, a través del municipio, hay actividades gratuitas para adultos mayores de 60 años. Música, literatura, Generacciones, es muy bueno. Está en la calle Víctor Aedo, entre Fernando Crespo y Arenal Grande. Es, obviamente, dependiente de la Secretaría de Personas Mayores de la Intendencia. Y brindan 14 talleres. Participa mucha gente, ya hay más de 400 vecinas y vecinos de distintas partes de Montevideo que se acercan y que disfrutan de talleres de literatura, música, informática, teatro, danza, dedicación. También, aparte, está buenísimo como cada vez hay más, se amplían, ¿no? Claro. La disciplina, lo que es yoga, tai chi, después hay momentos en los que sí se puede disfrutar del aire libre, porque quienes han paseado por el Parque Rodó, por distintos lugares, la Rambla, ves también que suceden en las playas, en el cerro, siempre hay movidas gratuitas donde se desarrollan aprovechando los escenarios divinos que tiene la ciudad para hacer una actividad que, además de dispersarnos, de entretenernos y de conocer gente, le hacen un bien bárbaro a la salud. Son saludables, por supuesto. Esto es como un tapie. Sí. Hay un montón de actividades que están buenísimas, pero debe haber muchas más que todavía no nos las conocemos. Bueno, todos aquellos que lo sepan y que tengan alguna actividad nos pueden escribir, ¿eh? Ya saben, 095951212 nos hacen llegar esas actividades. Y pronto también visitar lugares que están haciendo cosas buenísimas y también ir conociéndolos, por ejemplo, el Club Abuelos del Club Arbolito en La Teja, que es maravilloso, el Club Abuelos, una cosa divina. Y coro, maravilla lo que hacen. Y a la UNITRES tenemos que ir. Ay, sí, me encanta. O con Cami o ir nosotros a generar también una instancia. Está muy divertido. Otra cosa importante que es el transporte, cómo nos movemos, ¿no? Porque también hay lugares que son más lejos para estar también con esa opción. Para jubilados y para pensionistas y mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60, tenemos la tarjeta del sistema de transporte metropolitano. También tiene opciones que vemos acá en la pantalla. Hay diferentes categorías que dependen también de los ingresos de los aportes de jubilación. Mayores de 70 años con la cédula viajan gratis, domingos y feriados. Las categorías obviamente varían de los ingresos que tiene cada persona, pero también está buenísimo tenerlo en cuenta porque hay beneficios también a medida que uno va avanzando en edad. Así que bueno. Seguramente Frutillita nos va a traer alguna de estas, ¿no? Sí, porque ya él tiene como 78. Claro, él debe haber. De este año, ¿no? Sí. Hay un montón de coros que están formados por adultos mayores. Están buenísimos. Y que hacen un montón de actividades a beneficio de otras entidades que son geniales y se cantan todos. Otra cosa que aprovechando que también este domingo, como bien decíamos esta semana, es la carrera 5K de Teletón y también la carrera que está visibilizando el síndrome de Down y también en la muy buena propuesta para correr. Muchísimos grupos de corredores adultos mayores o grupos de corredores que tienen gente adulta mayor. Lo maravilloso que es correr y compartir una carrera con un adulto mayor. Le mando un beso a Rubén que en muchísimas carreras a mí me ha tapado el viento y cortado el viento. ¡Me ha llevado así trotando! Porque gente que de repente enviudó o quedó sola y empezó a correr y no solo le hizo súper bien a la salud, sino que conoció gente y te van regalando su experiencia en una carrera. O sea, las cosas maravillosas que uno escucha. No, eso es divino. Yo decía, esto guardar cómodo, ¿no? Maravillas que escuchás, que dicen en un trote de 5 kilómetros, que se llevan, que se aportan con las pelucas. Un abrazo para todos los corredores automáticos. Yo sé quién te va a cortar el viento ahora, en la próxima. Jorgito se llama. Jorgito que vino acá. ¿Vino Chor? ¿Vino Chor? ¿Vino Chor? ¿Vino Chor? ¿Vino Chor? Porque vino porque me extrañaba mucho. No tiene nada que ver con que esté blanco.